Hablaron hasta por los codos en los días previos, mezclando pronósticos de locaux con insultos y actitudes que por momentos cruzaron la raya de lo que es promoción y lo que es profesionalismo. Pero después de tanta amenaza mutua sobre el ring, el dueño de la verdad fue quien en los papeles ya tenía resultado escrito. Hasta principios del año pasado, Ryan García arrollaba como un tren expreso. La caída que sufrió en el segundo round de su pelea con Luke Campbell, más allá del susto, mostró su temple porque se levantó y terminó liquidando al inglés en el séptimo. Pero el tren descarriló, por así decirlo, cuando Ryan García, afectado por un serio estado de depresión, canceló su compromiso para enfrentar a Javier Fortuna. En julio del 2021, el abejón Fortuna se encontró a cielo abierto en el estadio de fútbol de Los Ángeles con un reemplazante que tomó una pelea a último momento y teniendo que subir de categoría. Yo-Yo Díaz, aún con la adversidad del corte sobre un ojo y un punto de descuento por pegar en la nuca, Yo-Yo literalmente llevó a la escuela al dominicano. Volteando páginas del calendario, el sábado por fin se concretó el combate entre García y Fortuna. En ese año de demora, Ryan logró superar la depresión. Reapareció el pasado mes de marzo venciendo a Emanuel Tagóe, pero venció a Tagóe en forma unánime, pero en una actuación que dio para la crítica. Mostró desproligidad, tiró muchos golpes al aire, por momentos pareció sin rumbo. No precisamente el mejor auspicio para un 2022 turbulento, donde se mantenía la animosidad con Canelo y Eddie Reynoso, tras el alejamiento del poderoso team mexicano. Con ese preludio, y las dudas que hasta qué punto el trainer Joe Guse podía reflotar el potencial de Ryan, llegaba por fin el tome y traiga con Fortuna. Un Fortuna rehabilitado del desastre con Yo-Yo Díaz, al doquear al veterano venezolano Rafael Hernández. Bueno, eso de tome y traiga es un decir. Fue mucho más tome que traiga. Después de un poco de estudio en los primeros rounds, García pisó el acelerador y metódicamente fue demoliendo al rival. En el cuarto, esa poderosa izquierda a las costillas y muñeco al suelo. Fortuna escupió el protector para tener más tiempo de recuperarse y el árbitro le advirtió que si se repetía esa maniobra le iba a costar calma. Después de todo, el referir parecía que compartía la opinión general que esa no sería la única caída de la pelea. Y así fue. En un cruce, el quinto round, la extraordinaria velocidad y justeza con que lanzó el golpe Ryan paró en seco al dominicano, que se desplomó como en cámara lenta. Se levantó y llegó a completar el capítulo, pero sin futuro. En el minuto de descanso, su propia esquina anticipaba el epílogo cuando en voz alta se la cantaron con absoluto realismo. ¿Trabajamos o no trabajamos? No quiero que cojas golpes así. O trabajamos o paro la pelea. No tuvieron necesidad de agitar la toalla. Bien temprano, en el sexto, una precisa combinación rematada con gancho de izquierda obligó a Fortuna a poner rodilla en tierra. Pudo haberse levantado, pero optó por dejar que la cuenta llegara a diez. Fortuna es, ratificando lo que habíamos observado en su pelea con Jojo Díaz. Javier Fortuna es solo una sombra del campeón de otros tiempos. En cambio, Ryan García parece estar encaminado a recuperar el aplomo de su noche victoriosa frente a Campbell, entonces el rival más difícil. Manejó el combate con fortuna, con mucha presencia. Se cuidó de no desperdiciar demasiados golpes y aprovechó como es debido su ventaja física, su mayor altura, el calce de brazos y la juventud como ya paro. Bajo la tutela de Guse, Ryan ha recuperado serenidad, el sentido del ritmo de pelea, la proyección efectiva de los golpes. Faltaría calmarle un poco su entusiasmo por el micrófono y hacerlos reflexionar bien sobre sus próximos pasos, porque creo que está bastante equivocado si piensa que Germontas Beidis es pan comido.